Yo, Ray, que te pasa yo, tan deprimido, no eres el mismo, sal afuera yo, vive tu vida yo, No descansaré hasta vencer, no descansaré hasta vencer, solo tu lucharás, solo tu llegarás, de aquí pa' la luna, Cuando el mundo parezca que te cae encima, y no tienes tiempo para correr, cuando sube y baja, te cambia la vida, y piensas que ya no vas a poder, No ves en la oscuridad, te llegas a la seguridad, en un mundo que no para de llover, ¿qué vamos a hacer? No podemos retroceder, No somos los que estamos, ni estamos los que somos, unos días por la verdad nada somos, buscando una razón para estar vivo, por eso esta canción escribo y dedico, It's my life, la vida es una, y es una aventura insegura, It's my life, una conquista más allá de lo que puede ver tu vista, It's my life, soy un cometa dentro de este planeta, y procura, solo tu lucharás, solo tu llegarás, de aquí pa' la luna, Oh 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 Cuando digo what's my name, ellos dicen Hey, 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 oh yeah Convencido que todo lo que he vivido es petición El momento es que hace la ocasión De lograr la misión y sentir la sensación De hacer vibrar la nación con tan solo una canción Yo vengo con un propósito bien lógico Y es ser el rey entre tantos lógicos Si es que no sirve que se mueva Yo vengo redding con ideas nuevas Son pocos los que vienen pasados Desde subir una escalera que le falta en escalones Perdiendo noches, pasando hambre Y los enemigos te aparecen en el hambre Yo no quiero identidad Solo quiero ser útil en esta humanidad Mañana no se sabrá Estamos prestados y esa es la realidad Y hey, no descansaré hasta vencer Y hey, no descansaré hasta vencer It's my life, la vida es una Y es una aventura insegura It's my life, una conquista más allá de lo que puede ver tu vista It's my life, soy un cometa dentro de este planeta y procura Solo tú lucharás, solo tú llegarás Y aquí va la luna It's my life, la vida es una Y es una aventura insegura It's my life, una conquista más allá de lo que puede ver tu vista It's my life, soy un cometa dentro de este planeta y procura Solo tú lucharás, solo tú llegarás Y aquí va la luna Yo, no importa cuantos tropiezos hayas tenido Cuantas personas se hayan interpuesto en tu camino Es tu vida, yo Vívela, a tu manera Réin Réin Réin